¡Aplausos! Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad. Baje la guardia y me escuche al dolor, carece a falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y me escuche al dolor, carece a falsas, frío en la habitación. Tantas palabras sin ninguna emoción, yo te quise y no te bastó. Yo te amo a pesar de que has sido mi peor error. Esto no es, aquí no queda nada, ni me toca perder, no sé. Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibir la mitad. Baje la guardia y me escuche al dolor, carece a falsas, frío en la habitación. Baje la guardia y me escuche al dolor, carece a falsas, frío en la habitación. Tantas palabras sin ninguna emoción, yo te quise y no te bastó. Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error. Mi peor error. Buenas noches Bolivia. Esto es el jugado, señoras y señores.